Con esta Constitución, los derechos son iguales para todos, sin mengua de ninguna especie, total. Eso ya estaba en la Constitución, pero ahora se ratificó con la ley de escolaría que entró en vigencia el 15 de agosto de 1973. No me recuerdo. Ahora vamos a pasar a la doble chicananza, doble serránica, que muchos jóvenes argentinos la tienen. El tema es así. En el año 61, el gobierno argentino y el gobierno italiano firmaron un acuerdo con respecto a la ciudadanía. Y tengo aclarado de esta manera. Si un argentino toma la ciudadanía italiana, no pierde la de su origen, que sigue estando viva la ciudadanía argentina. Si un italiano toma la ciudadanía argentina, conserva la italiana. Esto es lo que se trata, porque es importante que lo sea. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la Constitución, pero previo a eso me voy a permitir hacer la breve síntesis de las circunstancias anteriores a 1948, que cuando entra en vigencia la Constitución de la Constitución. Todo empezó en un árbol cuando se encontraba Víctor Manuel II, rey de Fiamonte y José Pegaqueván. Los dos irían a la unidad territorial italiana y no a consejo. En lo único que no estaban de acuerdo era la forma de gobierno, mientras Dario Valls pretendía que ya el Estado italiano, que así fue declarado, tuviera un gobierno republicano. En cambio, el rey defendía una forma de gobierno monárquica porque el rey... ... ... ...